Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo desintoxicar nuestra mente y encontrar equilibrio en medio del caos. En este video, compartiré tres pasos basados en la sabiduría de la medicina tradicional hindú. Así que si estás listo para calmar tu mente y encontrar un poco más de paz interior, vamos a empezar. El fuego de la mente. ¿Alguna vez has sentido que tu mente está ardiendo en llamas, consumida por el estrés y la ansiedad? Esa sensación abrumadora de estar constantemente preocupado, como si tu mente estuviera atrapada en un incendio que no puede extinguirse. Esto es lo que llamamos el fuego de la mente. Es esa energía ardiente que nos consume, que nos deja exhaustos y agotados mentalmente. Pero tranquilo, porque hay una forma de apagar ese fuego. En la medicina tradicional hindú, se habla de equilibrar los elementos que componen nuestro ser, y el fuego es solo uno de ellos. Vamos a explorar cómo podemos enfriar ese fuego interno y encontrar la calma y el equilibrio que tanto necesitamos. El fuego de la mente se manifiesta de varias formas. Puede ser esa sensación de inquietud constante, la incapacidad de desconectar nuestros pensamientos o la tendencia a preocuparnos demasiado por el futuro o a obsesionarnos con el pasado. Es como si nuestra mente estuviera en constante combustión, consumiendo nuestra energía y dejándonos exhaustos. Vivimos en una sociedad donde el estrés y la ansiedad son cada vez más comunes. Las demandas de la vida moderna, las presiones del trabajo y las expectativas sociales nos mantienen atrapados en un ciclo interminable de pensamientos y preocupaciones. Es como si estuviéramos constantemente alimentando el fuego de nuestra mente con más leña, sin darnos cuenta de que necesitamos apagarlo para encontrar la paz interior. Pero aquí está la buena noticia. Podemos aprender a controlar y apagar ese fuego interno. Al igual que en la medicina tradicional hindú, donde se equilibran los elementos para promover la salud y el bienestar, podemos utilizar técnicas y prácticas para enfriar nuestra mente y encontrar la calma interior. A través de la meditación, la respiración consciente, el yoga y otras técnicas de relajación, podemos apagar el fuego de nuestra mente y encontrar la serenidad que tanto anhelamos. Es importante tomarnos el tiempo para desconectar, para cuidar nuestra salud mental y emocional, y para cultivar un sentido de paz interior en medio del caos de la vida moderna. Así que la próxima vez que sientas que tu mente está ardiendo en llamas, recuerda que tienes el poder de apagar ese fuego. Equilibra tu mente, calma tus pensamientos y encuentra la paz interior que tanto mereces. Juntos, podemos enfriar el fuego de la mente y encontrar el equilibrio que necesitamos para vivir una vida plena y feliz. La tierra de la mente. Ahora, detengámonos por un momento y hablemos sobre la tierra. En el paisaje de nuestra mente, a menudo nos encontramos construyendo muros invisibles a nuestro alrededor. Estos muros son formados por patrones de pensamiento repetitivos que nos mantienen atrapados en un ciclo interminable de preocupación y ansiedad. Es como si estuviéramos construyendo nuestra propia prisión mental, una estructura sólida que nos impide ver más allá. Pero aquí está la verdad que debemos recordar, la tierra puede ser moldeada. Al igual que un escultor esculpe una obra maestra a partir de un bloque de piedra, nosotros también podemos dar forma a nuestra mente y liberarnos de estos patrones restrictivos. Podemos disolver estos muros, abrirnos camino hacia la libertad mental y emocional. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos transformar estos muros de pensamiento en senderos abiertos hacia la paz interior y la claridad mental? La respuesta yace en la práctica de la introspección y la autoreflexión. Al tomarnos el tiempo para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, podemos comenzar a desmantelar estos muros mentales. Podemos identificar los patrones que nos mantienen atrapados y explorar nuevas formas de pensar y sentir. Es a través de este proceso de autodescubrimiento que encontramos la llave que abre las puertas de nuestra prisión mental. La práctica de la meditación, la terapia cognitivo-conductual y otras formas de terapia pueden ser herramientas poderosas en este viaje de autodescubrimiento. Nos ayudan a desafiar y cambiar los pensamientos negativos y autodestructivos que nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento. Nos permiten encontrar la fuerza interior y la claridad mental necesarias para crear una vida de significado y propósito. Así que recuerda, aunque pueda parecer que estás atrapado en un paisaje desolado de pensamientos negativos y emociones dolorosas, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de transformar la tierra de tu mente, de convertir esos muros en puentes hacia la libertad y la felicidad. El agua de la mente. Ahora, centrémonos en el elemento del agua. El agua, con su fluidez y pureza, tiene el poder de disolver y limpiar. Es como un río que fluye suavemente, llevando consigo las impurezas y los bloqueos que obstaculizan nuestro camino hacia la paz mental. Pero, ¿cómo podemos invocar este elemento en nuestras vidas para encontrar descanso y renovación? Vamos a sumergirnos en algunas prácticas poderosas que nos ayudarán a conectarnos con la energía calmante y restauradora del agua. En primer lugar, la meditación puede ser una poderosa herramienta para invocar el elemento del agua en nuestra mente. Al sumergirnos en la quietud de la meditación, nos sumergimos en las aguas tranquilas de nuestra propia conciencia, donde podemos encontrar claridad y renovación. La meditación nos permite disolver los pensamientos rígidos y atrapados, permitiendo que nuestra mente se vuelva más fluida y adaptable. Nos ayuda a liberarnos de las preocupaciones del pasado y del futuro, permitiéndonos simplemente ser en el momento presente. Otra práctica poderosa para invocar el elemento del agua en nuestra mente es el arte de la introspección. Al tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones, podemos comenzar a disolver los bloqueos mentales que nos impiden encontrar paz interior. La introspección nos permite sumergirnos en las profundidades de nuestra propia conciencia, explorando las aguas más profundas de nuestra mente. Nos ayuda a comprender mejor nuestras necesidades, deseos y miedos, permitiéndonos liberar cualquier tensión o ansiedad que hayamos estado reteniendo. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en pensamientos rígidos o atrapado en el torbellino de la vida moderna, recuerda invocar el poder del agua. Ya sea a través de la meditación, la introspección u otras prácticas de cuidado personal, sumérgete en las aguas tranquilas de tu propia conciencia y encuentra la renovación que tanto necesitas. Prácticas para invocar el elemento del agua. Ahora que hemos explorado el poder del agua en la mente, es hora de poner en práctica algunos métodos para invocar este elemento en nuestra vida diaria. Aquí tienes tres prácticas simples pero efectivas que te ayudarán a desintoxicar tu mente y encontrar equilibrio interior. Primero, está la práctica de estar presente en tus actividades cotidianas. Ya sea cocinar, caminar o simplemente disfrutar de una taza de té, tómate un momento para sumergirte por completo en la experiencia. Siente la textura de los ingredientes, observa los colores y sabores y respira profundamente. Al hacerlo, te conectas con el flujo tranquilo del momento presente, disolviendo cualquier tensión o preocupación que puedas estar llevando contigo. Segundo, está la liberación de la tensión acumulada a través del ejercicio físico. Ya sea correr, bailar o practicar yoga, el movimiento del cuerpo es una poderosa forma de invocar el elemento del agua. A medida que te mueves y te estiras, liberas cualquier energía estancada y permites que fluya la frescura y la vitalidad. Así que encuentra una actividad que te haga sentir bien y hazlo regularmente para mantener tu mente y cuerpo en equilibrio. Y tercero, está la importancia de programar descansos regulares en tu día a día. Todos necesitamos tiempo para recargar nuestras baterías y revitalizar nuestras mentes. Así que haz un esfuerzo consciente para programar momentos de descanso en tu rutina diaria. Puede ser un breve descanso para tomar un té, dar un paseo por la naturaleza o simplemente sentarte en silencio y respirar profundamente. Estos pequeños descansos te ayudarán a mantener la calma y el equilibrio a lo largo del día. En resumen, al practicar estar presente en tus actividades cotidianas, liberar la tensión acumulada a través del ejercicio físico y programar descansos regulares, estás invocando el poder del agua en tu vida y desintoxicando tu mente de preocupaciones y tensiones innecesarias. Y ahí tienes los tres pasos para desintoxicar tu mente y encontrar equilibrio en tu vida. Recuerda, tu bienestar mental es importante, así que tómate el tiempo para cuidarte a ti mismo. Antes de despedirme, quiero recordarte que mi curso de estiramientos conscientes en casa ya está disponible. Es una excelente manera de seguir cuidando de ti mismo y encontrar ese equilibrio que tanto necesitas. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la calma y el equilibrio. Nos vemos pronto.